muy buenas a todos pues ya estamos aquí de nuevo en una nueva serie y además como estáis viendo la silla en pantalla grande si vuelvo a un dark souls concretamente a dark souls 2 en mi reto por lograr vencer todos los souls ya tenemos el demo el demon souls tenemos el dark souls 1 vamos a por el que ha sido siempre como el oveja negra de la familia pero yo creo que no hay ovejas negras en dark souls y además hay una cosa muy muy buena que en esta serie que es lo que más he echado de menos en demon souls y es que tengo para mí como guía como luz al único al inimitable al insuperable vieru vieru buenas tardes muy buenas tardes no sabes la ilusión que me hace volver a estar contigo porque claro con el demon souls al estar en ser en play no podíamos compartir por discos ni ver nada así que no me pudiste ayudar mucho y te eché mucho de menos ya lo sabes y para mí deciros que bien ya ha hecho dark souls 2 ya tiene también el dark souls 2 pronto habrá novedades también en el canal porque subiremos un nuevo reto vieru y no digo nada pero sólo os diré que se la ha vuelto a sacar y nada tendré a él toda esta serie como como ya pasó en el dark souls 1 abiel que me va a hacer de guía para que esto sea pues dentro de lo jodido pues lo menos jodido posible ya estamos ready estamos con el contador de muertes con esta fantástica ventanita de dark souls además con un gif animadito y nada vamos allá bien vamos le doy a start parece que está en aún no vale vale que viene la presentación y es la cinemática principal en este juego vale portamos una maldición nosotros y nos adentramos en el reino de drang lake ok es seriano por eso en esta vez este este reino en el que estamos en el dark souls ok y este reino está también afectado por la maldición que es la de la maldición de los no muertos como en el primer vale ok lo perderás todo vale se pasa con este juego a ver cuenta cuenta el dark souls 1 al final la idea principal no era hacer un juego difícil es así pero era algo más secundario pero en cambio el grupo que hizo este que no fue el mismo vale es importante matiza esto y el porque este no lo dirigió miyazaki no sólo nos revisó entonces este equipo fue hacer un juego difícil o sea los que iniciaron el tema de la dificultad realmente buscarla con los cabrones estos del 2 si ya verás que hay algunas zonas que tienen dificultad injusta para muchos enemigos vales por eso entonces ya este juego en la cinemática principal te dice vas a morir vas a perder todas tus almas entonces este juego quería que murieras estaba hecho para eso a buscar eso es que muriera mucho no vale y de aquí se crea la legendaria idea de que los dark souls no son difíciles bueno tengo que decir que ahora ya que se ha visto porque el vídeo la serie ya se ha visto demon soul realmente lo difícil es el principio realmente del juego pero una vez ya empiezas a subir de nivel no es un juego difícil yo morí 30 y pocas veces realmente la mitad fueron por la catana y la mitad fue por ir a por la catana realmente no era un juego difícil para nada dar souls 1 si ella o sea aunque no lo quisieran ya fue difícil pero bueno veremos veremos qué tal este yo he visto la verdad es que así como con dar souls 1 sabiel pues lo vi prácticamente todo y sabía mucho ya de que iba este solo he visto algunas veces lo he visto a ratitos muy poco con lo cual me pilla muy de novato y me darán muchas sorpresas y que te pido bien que si aún sabes que ha de salir algún tío por detrás o algún sustillo o algo no me lo digas porque al final me lo de encontrar eso otra cosa es que tú sí que me digas oye pues mejor veste por aquí coge esto porque ya veréis que tenemos ya un plan para para empezar con la espada que yo quiero ya este juego pero sí que cosas así más tontitas no me las digas que me las encuentre la primera vez y lo que sí que sobre todo que te has hecho un experto en lore del juego de dar souls todo lo que veas así a aportar te lo agradecería mucho también guau se ha liado no es como que se ha desatado no aquí el mal y una polilla guau es lo que decías tú si te van dando ánimos bueno el marcador como volvemos al contador de muertes de dar shows uno como habéis visto con la muerte ahí flotando y esperándonos a ver cuántas hacemos a ver si llegamos a superar las del 1 que fueron 120 yo creo que sí que vamos a superarlas sin duda yo hice unas cuantas dos bueno eso se trata al final esto nos van vivir esto no es bambi pasa que sí que él es un tío que es muy reflexivo y los la lleva lleva muy bien morir en estos juegos y yo veréis que sabéis ya lo sabéis que ya me habéis visto me cabreo mucho más pero como se me pasa el momento hostia no dachi esto es como una katana no y bueno pero luego explicamos a qué vamos hoy porque es puede ser que entendemos ir directamente hoy ya por a por nuestra espada que será nuestra espada todo el juego es y si la primera zona es el bosque vale vamos a pasar del bosque o que iremos directamente al molle de nadie bien está más adelante en la progresión del juego para conseguir el arma y está el arma que quiero que de hecho fue con la que jugó bien pero es que esa espada de jugarla ya sólo por 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 el homenaje a quien a quien va seguro que muchos ya os lo podéis estar imaginando ahora o lo que guapo el personaje directamente no como empieza me encanta y yo como va así como en el uno es horrible y vas y ruedas bien encima y vas a la espada vale y con la x me la quito sí ya verás o qué bonito pero yo quiero ser guapo hombre no ponte la ponte la ponte yo soy sol's fashion vale el peso aquí va distinto vale vale o sea ahora poder con esto hay no lo he puesto la ropa de abajo no sé por qué no me las he puesto porque no ahora así aquí el peso lo que hacen no es como ruedas sino sólo la distancia a la que ruedas ok vale entonces eso sí si tienes 75 o más del porcentaje sí sí que lo darás más así que lo de 0 a 74 siempre igual sólo cambia la distancia ok hay una cosa tengo opciones aquí no bien es un juego un momento esto los efectos lo escucho muy fuertes tío los voy a bajar aquí también y las voces quizá aquí bien sí pero ahora mejor mejor tú lo escuchas no también yo lo oigo vale voy por aquí tú me dirás ella no tengo arma no por lo que veo aquí no empiezas con ninguna arma ni nada no de momento no hay arma es eso esto me mata no por aquí hay un par de desvíos pero como no tienes arma no vale voy con los controles aunque ahora vengo de jugar al de las tofas que sabes que me pasa al principio que como el sprintar era con el b en el dark souls y estoy jugando al sol sea demon los primeros días en el de las tofas siempre hacía como correr con con la ve que es la redonda no en la play y hacía cualquier otra cosa menos lo que tenía que haber bueno espérate que ahora viene cinemática no estas quienes son bien son guardianes de fuego como las que te mejoran los estos como las del uno sí como el kelak y todo eso bueno la hermana no son las guardianes de fuego son las que te mejoran los estos vale en el primero pues estas vamos con muchos ánimos que va me lo haré no hit no lo había dicho pero el reto es hacerlo no hit a que si bien muy fácil muy fácil este va va a diles vieja no para de verse de mi bien diles algo no ahora me de poner el dardo por supuesto baja bueno dale a aceptar una vez le doy y ahora la a no ahora si creo no 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 baja baja ahora baja aquí ahora vale y a la a no si joder si seguro este es el jefe más difícil sobrevivir al primero toma tu recompensa a mí le dan algo una efigia que es esto tío vale nueva mecánica ahí cuando mueres pierdes un poco de tu vida total hostia si mueres como unas 5 veces usa la y recuperas la vida vale o sea te va y no puedes subir más vale no esto hace que vuelvas a tenerla toda es una efigia de ti te ha quedado muy mal realmente primero de plastilina mal suspendida vale este soy yo hostia que guaperas comparado con el darsons 1 vale clase y obsequios vamos al primero clase y obsequios clase y obsequios que seremos va clase el guerrero este no vamos de buscar para lo que queremos uno que la fuerza ya la tenga bastante subida no si la fuerza cual representa que es ah vale el brazo el 11 que está 11 aquí hay dos estadísticas nuevas vale y cuáles me tengo que preocupar más esta vez son 5 vale pues tenemos que ir al caballero es el que tiene más sin duda caballero si y cuáles son las estadísticas nuevas que decías bien son la adaptabilidad y el vigor o sea vigor tenemos que mejorar mucho y a toila no se lo que es la verdad también el antes el aguante te subía la carga máxima y la estamina ahora el aguante solo sube la estamina y el vigor la carga máxima ok vale luego la adaptabilidad determina los frames que tienes en los que no te pueden dar cuando ruedas o sea que si muy importante este también en el dark souls 1 cuando rodabas creo que tenías 13 con el más rápido y si rodabas lento perdías pues aquí da igual ok eso solo depende de la adaptabilidad así que hay que subirla mucho vale pues me pillo esto así que siempre tendrás pillo material de curación este está bien si y ya está ¿no? no no ahora falta el cuerpo y la apariencia y completar bueno creación por llamarlo de una manera todo el mundo ven aquí por el mismo motivo una mosca no te lo creas para variar que asco de moscas tío joder pero en serio estas viejas tío o se pueden ir a cagar si algún día te faltan efigies mátalas una mosca por culo perdón mira mi primera muerte en Dark Souls una mosca me la he cargado pasa por la puerta y dirige tu espalda hacia el reino derrata tus almas no no me aferro a mi hijo tío que es el que me va a ayudar vale otra algún día bueno en el canal ya tengo Hollow Knight pero algún día tengo volver a jugarlo así en plan no en directo como lo hice que lo hice en streaming sino así también para tenerla guay la serie me haría mucha ilu porque es otro juego que de esos que gracias a ti lo probé y que me encanta bueno cuando decíos que Biel tiene el 112% bueno tiene todo hecho mira que guapo tío oye pero no me puedo poner la capa ah no porque ahora soy caballero claro bueno la puedes poner puedes ponerte la crema ah pues me la voy a poner porque me gusta la capa tío sabes que yo soy muy mira que guay bueno a ver no ha quedado fatal la verdad queda muy fea tío con la X ¿no? para quitarla vale antes de seguir sube estas escaleras de la derecha vale un cofre si que bien aquí los mímicos tienen candado vale con cuidado mira otra ya tengo tres bueno nada mal vale ya veo lo que dices de la vida porque tiene como una X ahí luego que va bajando ahora está ahora está al máximo está al máximo cuando mueres se va echando ciertas ay no tengo escudo no en el tutorial no tendrás pero bueno pero es verdad que tampoco la vamos a necesitar mucho el escudo nosotros bueno vale pues a dónde voy la puerta está por la puerta sí ok anda mira primera hoguera qué recuerdos es que como en el Demon's Soul será muy distinta a las hogueras viajar aprender hechizos quemar nada si rompes el carro hay que pegarle este no ay perdón es que me tengo que volver a acostumbrar a los controles tío tengo que volver ahora estoy con los controles del del otro juego tío vale vale ok ¿por aquí? sí no sé qué pillaba no me he fijado la verdad el antorcho esto es el tutorial vale hay que hacerlo si quieres sí si no venga vamos a hacerlo que un poco no sí ahora vas a me darán un escudo supongo ¿no? haciéndolo no lo sé voy a probar hombre así voy practicando bien uy vale marco esta piedra aquí te dice estos son los mensajes las piedras estas con texto bueno no las voy a mirar no creo que lo único que cambia es que se salta con el joystick ¿ah sí? sí si corres y le das apretándolo sí pero tienes que ir corriendo ah vale ok a ver ah sí tienes razón qué guay más fácil ¿verdad? mucho mejor mucho mejor mucho mejor no además prefiero hacer el tutorial porque sigo acostumbrando con los con los controles otra vez porque de verdad que no uy de verdad que no me acuerdo tío porque tengo que adaptarme otra vez oh eso no vale por aquí ahí no puedes ir aún no no ni quiero ir ¿esto qué es? ah de las antorchas vale sí pero no las gastes de momento ok una vaga y estos que dan cuidado ha dado sí lo he rodado así no te ha quitado vida acaso fíjalo tengo que fijar ¿ves? por eso por eso quería hacer el tutorial un poco acordar otra vez los hábitos de todo ¿sabes? parece que no pero se pierde no este no wow yeah vale voy a tomarme una cosita de estas ahora verás como van ¿vale? va subiendo progresivamente muy bien pero eso es bastante bueno no claro porque mira dale opciones ¿sí? a la cara ¿sí? aquí sí ¿vale? ah tienes 900 de vida ¿vale? vale lo pone a la derecha la gema cura 500 joder está muy bien pero lo va haciendo progresivo ¿no? no es directo aunque eso también puede ser bueno porque si mientras te curas te dan ¿vale? cura cura también lo que te han quitado vale ok vale bien ¿seguimos amigo? sí buen detalle esto me gusta que me expliques estas cositas el sacarlo el menú maldito yo y el menú hostia cuidado que me caigo aquí ah vale he pasado ¿no? la zona sí vale a ver qué pone mover cámara joder se ha quedado a gusto ah mira un nido sí con este se puede comerciar sí me acuerdo de estos atada la escalera ok como un atajo ¿no? para entenderos sí aquí hay que dejarlo pulsar vale bien pues y ahora ¿dónde voy? puedes hacer otros sitios bueno este no porque hay una estatua ok hay otro pero no hace falta hacerlo sí esto ya te lleva a Majula lo único que quería era un escudito por si acaso pero bueno si tú crees que no hace falta yo sé dónde hay uno vale o sea no está dónde queremos ir pero justo estoy muy cerca ok ay mira esto es Majula ya ¿no? qué bonito ¿eh tío? esta zona sí aquí sé que había algo por aquí porque te vi si yo te digo ¿dónde? aquí no aquí no 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 aquí no ¿no? de gracia es por aquí aún no ah míralo ahí se ve algo sí es ahí donde te tienes que tirar aquí abajo aquí aquí ¿verdad? no moriré bueno y si bueno oye por el muerto tampoco aquí el daño de caída podría ir primero a la hoguera ¿no? ahora antes antes tírate tírate no pasa nada qué cabrón eres y no hay nada los binoculares va ¿se usan realmente? no ¿verdad que no? va hay un camino y aquí está la hoguera eso es para ir al borde venga hoguera ¿no? vale ahora hay que hablar de la durabilidad de las armas venga descansé se rompen muy fácil sí ok se rompen muy fácil pero se arreglan solas en la hoguera ah vale ok o sea solo descansando en una hoguera se arreglan vale vale así ya veo la línea de la espada vale de la durabilidad y tal ok ¿qué hago amigo? ahí a la izquierda está el heraldo en el árbol de la derecha a la derecha pero escúchame ¿aquí? ¿este? más más ahí abajo ah vale ahora perdón perdón es que esto de que vayan cambiando de sitio supuesto ese soy yo ahora voy a verla ¿no? pobre me da algo me da algo bien vasco de estus bien vale aquí empiezas con un estus y los vas encontrando ah vale por eso son aún más importantes las gemas vale ok puedo subir de nivel dice con el poder del heraldo a ver si puedes si tienes dinero no creo que tenga ¿no? ¿qué tengo que hablar con ella? sí vale otra vez ahora vale subir de nivel a ver si podemos ¿no? no creo aún no que va ni de coña aún nada vale vale pues venga seguimos hacia ese edificio este sí bueno o sea en dirección aquí vale aquí bueno si habla con este ¿quién eres? me dice que mis herramientas al ver que está vacío pero ahora alguien ha venido y ha cerrado la puerta es el herrero es el herrero ah vale ok traeme la llave tengo que traer la llave vale sí vale sigo vale aquí a la derecha ves ahí que hay un pozo hacia el fondo donde la casa de la izquierda si sigue por ahí esto no 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 vale vale el pozo de la izquierda ah vale sí lo veo y si le das a la roca otra vez tengo que cambiar el hábito oh qué malía anda corpresa ¿otro fragmento? ¿ya tengo otro? sí ¿dónde se seleccionan tío? ¿dónde se guardan? hay que ir a hablar con ella ah bueno claro abre el menú ¿aquí? equipo no equipo la espada y donde la gema ah pero y no puedo poner una aquí quiero decir para tenerlas sí ponlo aquí esto ¿no? sí si ya tengo puedo cambiar ¿no? cuando yo quiera genial tío esto está súper bien y si hablas otra vez con el heraldo sí te da otro estos qué bueno bueno o sea cuando coges un fragmento si hablas con ella te lo da ok ¡Geraldo! Geraldo le llamaré Geraldo a ver mejorar ¿no? sí ala ya tengo dos bien un momento nos hemos puesto fuertes ¿eh? vale ahora bastante rápido está guay bien aquí a la derecha sí no más más vale por ese túnel vamos a poder bueno antes ¿qué vamos a hacer? antes ve por ah bueno mira aquí mira una gema de vida tío vale ¿antes qué? si antes puedes ir a ver mira el túnel sí un poco por ahí a la arriba vale sí sí tú todo lo que veas me dices ¿eh? ¿qué es esto? esto te hace el juego más difícil pero no 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 ¿qué dices? no no quiero no quiero no no pero a la izquierda hay cinco huesos del regreso vale vale cabrón digo pero a ver ¿cómo quieres que me lo ponga encima más difícil? ¿tú qué quieres? acabar conmigo ya a ver genial ahora sí al túnel ¿sí? ¿no hay nada más por aquí de momento? no vale pues venga vamos en busca de nuestra espada ¿ya bien? sí ¿podemos ya decir cuál es la que queremos? sí a ver queremos la espada que es la réplica de la espada de Berserk ni más ni menos así que hay una manera de lograrlo bien rápido y tenerla así que vamos a ir a por ella ya ¿vale? pero bueno nos ha de salir bien esto hemos de lograr que nos salga bien vamos allá va ¿qué tengo que hacer aquí? por aquí me acuerdo que me has enseñado el vídeo ese para saberlo en principio hostia lo que tendría que tener preparado de las antorchas ¿no? ya tienes ¿pero me las equipo o algo? ¿o qué? no, no se encienden solas en la ovelo vale bueno vamos espera vuelve atrás un momento ¿sí? aquí a la derecha no esto escudo creo que es hostia pues mira genial creo sí una carmesí ¿eso es un escudo? sí ah mira qué guay joder la mosca tío es que al menos así puedo hacer como parry ¿no? no puedes hacer sin el escudo ahí adelante hay una palanca ah sí tirar de ella ¿no? no es que en serio pensaba que la había matado me he acabado de dar un hostia al micro perdón si he dejado sordo a alguien no lo sé vale por aquí por aquí ¿no? ah mira ahí hay algo también alma de no muerto espada de ladrón rota toma ya espada rota y por aquí venga bueno a ver si lo logramos bien si no muero muchas veces ya será un milagro corre de la llama hostia no le he dado no le he dado no le he dado vale vale oye se ve muy bien el juego a pesar de que quiero romper la lanza por este juego yo lo veo muy guapo oye a mí me parece increíble vale hay una hoguera ¿no? tengo que ir a la hoguera esa ¿no? de primero la hoguera y pasar de todos estos tíos vale es igual ¿no? no pasa nada si sigue paso de él ahora por aquí arriba si aquí a la derecha pasa de estos que de momento son bastante fuertes bien efigia eso es bueno ¿no? si por aquí vale vale y ahora tengo que ir aquí a la derecha voy a pasar de este ¿no? si vale derecha también a ver si estaba mirando un poco vale y ahora este lo traes un poco hacia afuera hay un cofre aquí bien espera ¿puedo ir a por él? pero está protegiéndolo este ah no podré pillarlo ¿no? ok hago que se vaya y me voy a la puerta ¡uh! hostia no me ha dado de milagro vale y ahora siete ¿no? siete pasos voy a contar siete pasos y luego correr uno uno dos tres cuatro cinco seis y siete lo has tirado vale el primer jefe consejo vale este juego es para niños o sea yo paso no 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 lo siento pero ¡vamos! muy bien don Plimplón ahora me voy a tener que estar aquí cerca tirarme para atrás y caerme hubiera sido genial bueno pues oye primer jefe derrotado así soy yo un tío rápido un tío eficaz y ahora me voy a gastar todo esto en fuerza toda fuerza ¿no? bien sí una señora o alguien rezando sí luego tendrás que matarlo ah qué bonito descanso vale y viajar ¿no? sí a Majula a Majula ¿lo he hecho bien? sí aún no sé mucho cómo va perdóname tío ya lo dirás perdido porque claro yo con lo malo que soy orientándome con la de tele pues porque este juego ya te puedes teletransportar a todos lados ¿no? eh vale vale calla subir de nivel venga podré subir algunos ya ponlo todo a fuerza venga joder 21 bien ni tan mal ¿no? pero lo necesitamos para el espadón de Berser ¿no? sí son 28 vale o sea que vamos bastante bien 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 bueno luego iré farmeando al principio no pero bueno al principio el juego yo creo que puedo jugar todavía con 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 el arma normal y luego ya iré subiendo vale viajar voy a esta ¿no? supongo que siempre es la última ¿no? la más no ¿no lo he hecho bien? eh lo que pasa vale es que primero eliges la zona y luego qué hoguera de esa no pues nada volvemos disculpe usted amigo vale a ver es que no 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 sí ah ¿podría irme desde este y a otro? sí ah pensaba que solo desde Mayura te puedes ir a los demás sitios estoy aprendiendo tener paciencia esto lo cortamos luego no pasa nada vale aquí y ahora aquí vale aquí ahora lo he entendido eso vale no 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 sabía es que os digo que he visto muy poco de este juego yo lo del yo este de las siete pasos sí que me lo he aprendido porque evidentemente con el nivel que tengo supongo que cargárselo debe ser muy jodido con el nivel que llevo pero bueno ya lo tenemos vale ¿de dónde voy? a ver esta la puedes matar vale hay un truco sí esta venden milagros vale pero no nos sirve la llamaremos milagros ok vale ¿qué hago con milagros? quédate aquí detrás suyo sí sí sube un poco la cámara vale le das un golpe uno espera y cuando se incorpore sí o sea cuando se va como a tumbar hacia un lado y cuando se vuelve a subir le das otro cuando vuelva a levantarse cuando vuelva a levantarse ponte no cuando vuelva a estar como hasta ahora sube la cámara para que la veas bien así o sea así así vale dale uno espérate ahora así joder no se va a morir nunca bueno ya está tira intenta tirarla mejor sí mucho más fácil pero no me dan nada de ella no ha muerto ya porque se ha caído sí y cuando vuelvas te lo dan vale pues voy a la hoguera ah que sube sigue viva no te creo loco no ha muerto y ahora qué y ahora qué pues si te mata no te aparecerá vale pero es fácil creo le cago le hemos cagado bueno pues nada bien primera muerte no pasa nada no debería volver ay coño cuando vuelva ahora ahora salgo aquí ¿no? otra vez bueno pues ya tenemos la primera nada ah mira está ahí oh ay bueno pues pasa de ella no no la tiro tiro se cae y ahora dónde me voy hacia la derecha ¿aquí? detrás derecha derecha aquí no va a seguir ¿no? no te va a seguir creo yo lo hice y no la pude matar y bueno y no me siguió muy bien no no bueno supongo que en un momento se cansará ah mira está siguiéndome creo no lo sé vale aquí a la derecha cuando puedas aquí uy wow vale 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 que divertido y aquí a la derecha derecha también ok bien tenemos el objetivo espadón vale y aquí objetivo esto ¿no? vale no veo información de este juego hay muchos ascensores les gustan ¿no? a los ascensores si mucho vale genial bueno oye y no haber matado a esta tía es un problema muy grande ¿o qué? no yo no la maté y se fue vale y si la mato ¿qué me da? ¿realmente? te da una llave si para abrir apartate del ah vale perdón para abrir un camino que si no lo tiene que abrir ella y tienes que hacer una misión creo ah vale ¿sigue todo recto? todo recto ven sí porque si giras hay enemigos vale vale por aquí sí vale venga tenemos esto ya estamos en la parte un poco más difícil ya venga ahora hoguera pero bueno tenemos hoguera ¿no? descanso vale y en y ahora habrá que ir por ahí pero acércate la hoguera ah sí y vale encender la antorcha vale no vas a poder ir con el escudo pero no hay que matar a nadie no tampoco voy a ir vale bueno ahora que a ver si me acuerdo bueno tú me vas diciendo bien todo recto ¿por aquí? sí a la derecha ¿por aquí? sí y aquí a la izquierda 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 no vale aquí se ha apagado oh bueno bueno no pasa nada no sí pero vale estoy liando no pasa nada pasa nada ¿por dónde es? vuelve vuelve a la derecha es que se ha apagado la antorcha vale sube vuelvo ¿no? vale sí por aquí es sí sí muy bien sí 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 bueno pasa nada ¡corre! por aquí vale descansamos no pasa nada vamos a a volver a intentarlo ¿vale? vale a ver encender la antorcha ¿cuántas antorchas tengo? va por tiempo vale ¿por dónde era? aquí ¿por aquí no? sí venga a ver si lo logramos esta vez el perro está ahí otra vez ¿vale? vale vale por aquí ahora es por aquí aquí por la escalera bien a la izquierda aquí es aquí a la izquierda aquí sí sube todo más y arriba a la derecha derecho y aquí sigue a la izquierda ok sí uy vale derecha y aquí ya se apartan estos ¿no? sí sigue no me he equivocado no, no, no vuelve, vuelve ¿qué pasa? a la derecha por aquí entra el agujero este ¿qué? a la izquierda hay una puerta ¿qué ha hecho? pues sube te han diablado mira hay una puerta sí y el cofre a la izquierda y dos cofres el de la izquierda el de la izquierda no, el de la izquierda y ábrela rápido y ahora espame la ya la tienes vale tengo esto no me pueden seguir ¿y en este que hay? esta es trampa bueno casi me dejo matar ¿no? sí, ya está y aquí ya no debemos que ir bueno lo tenemos bien bueno bueno se ha logrado se ha logrado manera fácil y ahora vendréis lo que tenemos aquí nos vamos a ir a Majula otra vez ¿vale? sí y enseñamos lo que he logrado o sea que eso es lo importante esto era venir para esto básicamente viajar a Majula señor Apu venga genial bien gracias de nada la verdad es que no es difícil pero claro además que sí que la versión que hemos visto es de no es la los enemigos eran distintos a lo que hemos visto porque este juego tiene dos versiones que esta es la que salió un año después porque el otro salió bastante mal y lo arreglaron mirad que tenemos mira Biel mira que maravilla no puede usarse de forma efectiva no conozco la Y para cambiar a dos manos sí pero tienes el menú abierto a ver vale aún no tienes pero creo que haces daño es tremendo me encanta tío el espadón de Berserk aunque no tengas los atributos creo que seguirá haciendo daño y haría daño podemos probarlo si quieres dónde podemos ir a probarlo ve dónde la hoguera vale ir a la derecha aquí a la derecha vale por aquí abajo vale aquí hay enemigos ya vale vamos a hacer esta zona un poquito esta es la que toca ya pues vamos haciendo un poquito te parece sí no llevamos ni una horita vamos a hacer una podemos hacer media horita ¿no? más sí ¿cómo lo ves? bien ¿aquí hay algo? sí ve aquí ve aquí tirar hostia la espada te la guardas ¿no? en el bolsillo básicamente eh sí está bien lo que decías de la vida que se va haciendo más corta sí cuando mueres unas cinco veces sí echas una humanidad vale ok una humanidad efigia sí 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 he entendido yo me la podría equipar ¿no? a las efigies no mejor no aquí había algo ¿no? ¿puedo bajar aquí? sí sé que había un co uy a ver a ver así casi me voy mira una efigie genial y hacia allí puedes saltar puedo ir aquí ¿no? creo que tienes que saltar sí era con vale ok bien uy he ido muy rápido no sé qué he pillado era un hueso de regreso ah vale ¿y ahora por aquí bien? a la derecha espero bueno no hacia aquí sí vale paso de ese ¿no? sí ahí hay una hoguera ¿a dónde? ahí delante ah sí la veo voy a por este a ver hostia vale no tienes que ponerte la otra bueno ¿verdad? sí no tengo que poner otra espada ¿no? sí esta quita menos vale vale que bien o sea que voy a morir todavía les quito menos a estos y el espada como no tienes los atributos ya no está mal ¿eh? no está mal tampoco ¿eh? también te lo digo mira pasa de mí ahora mira ahora puedo ir a la hoguera y descansar ¿no? mejor no descanses ¿no? venga va no pero cámbiate el arma ah bueno si te voy aquí está tranquilo claro me pongo el escudo aún hace más daño la otra arma ¿no? sí ¿cuál era? ¿cuál era? la espada ancho esta ¿no? vale sí perfecto y me equipo el escudo genial vale genial genial vamos a probar a ver qué tal esta zonita oh ha salido uno de ahí oh y está lleno bien vamos a probar vale aquí los enemigos te siguen mucho mucho oh no ay mierda mierda la cara me este ya ¿eh? otra vez estoy gilipollas te lo juro es que soy gilipollas madre de dios y el mo bueno 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 esto el juego es una locura ¿no? la zona es bastante complicada al principio ya a ver ¿puedo ir a buscar eso bien? o me voy a sí sí no es que no sabes si el agua está digo a ver si me va un hermano muerto o perdido ahí arriba hay algo también veo ¿dónde? mira ahí arriba ah se va desde otro sitio puede ser por aquí ¿no? vale por aquí venga aquí puedes correr mientras subes las escaleras sí también hostia uy hola ¿y este dónde ha salido? sí este tipo de enemigos están como muertos y viven era aquí creo mira está aquí ah vale pero no puedo ir saltando ¿tú crees? me voy a morir ¿eh? a lo mejor se caigo uy sí no vayas no vayas a eso ¿no? sí bueno pues esperaremos por ahí todos estos que están en el suelo reviven ¿eh? a todos todos pero solo cuando estás cerca mira otro oye que no no hostia si hay arriba uno que tira bombas hola de gracia no quería hacer parry pero quizá no es el mejor momento ¿eh? para hacer parry no bueno dudas de infantería me ha ocurriendo mierda pensaba que lo había matado traigo cuidado oh uf cuidado ¿ves? si ahí te hubieras tomado un estus te habrían dado ya porque no puedes andar mientras te tomas los estus ay dios que hay otro ahí sal al perro no lo ha muerto tío así pasa algo en este juego que a veces quitas más vida que con otros ataques esto que está con el escudo ¿no? bien si si porque te ha dejado sin estabil y el de las bombas claro es el ese de ahí ¿no? si bueno la juego uy que da estos dos que me ha fijado el de arriba no te creo que mal no te ha dado no te ha dado otra vez me sigue marcando el de arriba espada recta ahora mira si es mejor la que llevas mejor bien si a ver si hay alguien más ¿no? creo que no ese ¿cuál? estos dos cucut eso que te ha pasado ahí es como la patada del Dark Souls 1 ah vale bueno oye todos liquidados ¿no? si ahora la no voy al de arriba puedo ir arriba ¿no? ah vale también puedes ir ¿te parece? ¿dónde está? si eh detrás ah por esas escaleras que había aquí ¿no? si solo hay no te creo pero ¿esto qué es? ¿eso qué ha sido? no ¿está aquí? ¿está aquí? cuidado pero cuidado esa bomba te ha dado ¿por qué? por la adaptabilidad lo que decías ¿no? que no ruedas lo suficientemente lejos ¿no? para que no te cuente no no es la distancia es los frames ya lo bueno bueno lo malo es que al principio si la adaptabilidad te perjudica mucho pero una vez la tienes al máximo si es mejor tienes más invulnerabilidad que en el Dark Souls 1 vale ok me gusta mucho el salto en este juego ¿eh? mucho mucho mejor que en el otro y aquí hay alguien tío no sé cómo llegaré pero lo intentaré si tampoco ah por aquí debe ser por aquí ¿no? si ah pues tampoco era tan difícil arma del soldado lo tenemos todo ¿no? si no caerse ahora no caerse joder que guay ahora es verdad lo que decías ¿eh? te ponen aquí enemigos como vamos como si no hubieran mañana ¿eh? vale pues ya está lo tenemos una matanza hemos hecho aquí ¿eh? si no está mal paso ¿eh? paso 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 ¿hay enemigos aquí? una hoguera ahora me iría muy bien ¿eh? aún queda un poco aquí a la derecha y aquí delante hay uno ¿aquí hay una? sí no un enemigo bastante jodido ¿no? no vale voy a por él sí ¿pero? me cago en su padre hay otro si no tienes ni arma Parguela ¿dónde va? ¿de dónde va? el Parguelini aquí a la izquierda hay uno de espaldas le puedes hacer el backstop vamos a probarlo si vas andando lento pues no me ha salido típico de mí no hay manera no prendo uy esperas no sigas ¿eh? ¿ves que el arma se te está rompiendo? ah sí es verdad ponte la espada larga ¿ahora me pongo la larga? la recta sí ¿cuál es la espada? espada recta la tercera no, no, no no está está rota ah, vale no no, la de la izqui espada rota corta recta rota pues la corta espada corta ¿está? ah, pues no a ver ¿y la primera? ¿la primera? ¿la lejos está la hoguera? ah, bueno no, es verdad sigue con la ancha si me dices que está muy lejos si no siempre tengo la no, no no está lejos espera sal del menú vale, sí a la derecha sabía yo me la iban a liar aún quitas mi bueno aún quito algo ¿no? aún quito algo quema de vida uy, mira un arquero y ahí hay otro tío ¿de dónde va a caer este? yo creo que no no lo sé pero cuidado a ver si aquí ya estás al lado de la hoguera vale, ha muerto ha muerto ¿no? bueno sí, sí sube la escalera hay uno aquí ese no ese no le puedes probar leo no cógelo gemo ya está aquí dentro ¿está aquí? sí pero a la izquierda hay un alma y creo que hay un enemigo sí hombre por fin no la hace mucho con esta no, no le has hecho el especial no ha salido ¿no? no, tenías que estar más cerca pero es eso vale yo no he hecho ni un parry todo el juego ni uno pero si vas a dos manos con la espada también puedes hacer parrys igual ¿bien? creo que se puede porque el botón de parry tiene su propia animación pero no lo sé no lo he probado mira yo creo que lo vamos a dejar aquí bien vale ¿te parece bien? mira hay un comerciante esta es vamos a ir a dime dime perdona dime dime es el comerciante más chetado del juego ¿sí? es bueno este sí al principio no vale pues primero cómprale la llave del herrero que te la vende por mil monedas ok hay mil almas ¿vale la pena? sí sí para el herrero claro mira pues vamos a hacer esto le compro le abrimos al herrero ¿te parece? sí está donde él es tu mira y la de abajo vale ¿ves que vende gemas de vida? sí vende 10 pero cuando una vez hayas agotado todo su diálogo vale las venderá infinitas y al principio del juego no será muy centrable porque son 300 o están 300 almas pero luego a la mitad y más adelante llegarás a las 99 con las almas que te sobren de subir de nivel o sea cuando subas de nivel y te sobren almas le compras jamás de vida bueno gasto todos los diálogos ya te parece sí tiene bastante llegará un momento ya está ahora ya estarán ahora si va a la tienda ahora estará en Majula vale ok pues vamos a Majula vale bien y vamos a darle la llave al herrero no 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 vaya solo vale porque podrás mejorar tu espada ve a ciertas ves esta escalera súbela ah ya puedo mejorar la espada porque aquí hay un lagarto lagarto lagaltijo aquí en esta casa en esta puerta abre esta puerta uy que miedo he dado un golpe ah amiga se puede vale por aquí hay un lagarto fíjalo este uy y también hay un cofre que bien ah fraguento de titanita mira ha echado de mano gema de vida radiante esta que hace que te da más vida supongo más rápido sí pero hay muy pocas vale te dejas recogerlo aquí que sí y detrás hay un un cofre ¿a dónde? detrás por aquí sí claro porque como no llevo la antorcha no la veo no lo veo a la derecha míralo aquí escudo de cuero pequeño y polvo de reparación polvo de reparación hay algunos jefes con mucha vida ahí te lo guardas por cierto ahora que estoy en la hoguera bien sí ya me puedo volver a poner ah no este es el arma claro ya la tengo reparada vale vale sí pues nos vamos ¿no? otra vez ahí sí ya puedes volver ahora sí bien vamos a subir de nivel bueno tengo almas por intentar subir algún nivel no puedes aún no pero es más pero para subir el espadón sí que te da ¿sí? sí la idea es subir el espadón a más 10 después hay 4 objetivos en la primera mitad del juego pues cuando hayas matado uno justo después ya lo tendrás a más 10 qué bueno mira le damos la llave sí eso es como menos de un cuarto del juego ¿cómo se la doy? hablar hablar con él ya me dice solo esto a ver descansa y vuelve ah espera abrir ah claro y ahora si descansas estará ahí dentro ah sí ahora pero primero vale voy a descansar quién no se va a decir en el primer episodio ¿eh? que ya tendríamos el espadón solo hemos muerto dos veces no está mal tío era obligada esa muerte o sea yo creo que era obligada y vuelven a la herrería mira que bien ay además aquí hay algo ¿eh? yo creo es un arco creo ¿eh? creo que es un arco bien sí arco corto ya tengo arco también igualmente no tienes destreza para usarlo bueno pues tendríamos que tenerla sí ah si las armas se rompen del todo tendrás que ir a este y pagarle bueno intentaremos que no se rompan del todo sí vale es reportar el espadón te da para el más uno y creo que vende también vende cosas fragmentos de titanita ah para poder mejorarla ¿no? también sí también te vende el estoque que es el arma más fuerte son estos ¿no? ay son bueno vale un 800 ya los iremos comprando ¿no? sí si necesitas todavía no puedo usar tampoco la otra espada aún ¿no? ahora una pregunta a ver déjame el arco que necesito para poderlo usar 12 de destreza ¿solo 12? ¿y ahora cuánto tengo? sí si vas a la cara ahí tienes 8 pero primero el arco es para esperar al arco sí, sí vale pues oye primer día en Dark Souls 2 superado voy a descansar un momento aquí así que tenemos la espada de Berserk me la voy a poner que se vea bien que no la puedo llevar aún en condiciones lo sé tranquilo que en el bosque de los gigantes hay dos voces muy fáciles y ya la podrás subir mirad 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 qué bonita ese bien muchísimas gracias compañero por tu ayuda como siempre por tu guía y nada nos vemos muy pronto en el siguiente capítulo de Dark Souls 2 ¿no? así es muchas gracias nos vemos adiós adiós